Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Samsung es el Galaxy J9+, es clon, es chino para hacer el borrado vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar y enseguida vamos a presionar el botón de encendido en cuanto encienda soltamos los botones y nos va a aparecer este menú con el botón de subir volumen nos vamos a desplazar entre las diferentes opciones en este caso vamos a seleccionar la primera que se llama recovery y para entrar a ella vamos a presionar botón de bajar volumen nos va a aparecer este robot para que nos aparezca el menú el cual vamos a ocupar, vamos a presionar botón de encendido sin soltar y rápidamente vamos a presionar botón de subir volumen nos va a aparecer el menú el cual vamos a utilizar con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI, TATA, FACTORY, RESET y vamos a tocar botón de encendido aquí vamos a bajar a la palabra YES y vamos a tocar botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI, CACHE, PARTICION y vamos a tocar botón de encendido aquí ya hemos terminado aquí solo vamos a reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido y listo gente, de esta forma se acerca al reset o borrón general en este teléfono marca SAMSUNG GALAXY J9 más CLON o CHINO recuerden que este procedimiento va a ayudar a quitar patrón o pin de bloqueo cuando se le olvide y también va a borrar toda su información dejando el teléfono 100% limpio bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima Telefonía móvil para todos